Bienvenido a Auroinnova Business School. A continuación presentaremos la siguiente acción formativa. En el portal de alumno podrás ver información totalmente gratuita acerca de ciertas empleo y prácticas, y otros datos de interés sobre tus cursos. En el apartado de mi cuenta, puedes ver los datos pertenecientes a tu cuenta como alumno. En el campus virtual, accederás a tu acción formativa, además de poder comunicarte en directo con nuestro equipo de docentes. Mediante chat, Skype, e-mail o a través del teléfono 908 050 200 e incluso producir el contenido a otros idiomas. En el apartado bolsa de empleo, podrás acceder a las ofertas de empleo publicadas en nuestra agencia de colocación.